hola a mi gente de youtube como andan por ahí pues yo aquí con un nuevo videíto pues aquí quiero mostrarles rápidamente porque me estoy haciendo ya me hice mis ejotas como dice mi cita pero a mí sí me gusta bien pero éste le voy a traer este maquillaje rapidísimo miren ahí me hice unas trancitas porque les cuento rapidísimo que me voy al rato a mi confirmación si ya viejita pero me voy a confirmar tengo temor de dios mi gente tengo temor de dios pues no debe no es temor sino pues porque tengo respeto respeto porque ahora estoy aprendiendo cositas en la iglesia que yo no sabía hay que tenerle respeto a dios y obedecer sus leyes entonces sí sí voy a hacer mi confirmación y este y bueno este ahorita me estoy maquillando porque me voy a comprar un vestidito allí normalito formalito mejor dicho para ir a la iglesia porque si hoy es mi tiene mi confirmación pero no no sin antes quería hacerme un maquillaje así rapidito para irme a la tienda porque obvio al rato que venga pues me voy a poner algo más sencillito más natural así que yo allí me hice mis cejitas allí les voy a mostrar cómo hacer unas limitas allí en su en nuestros ojitos para éste para cuando nosotros éste queremos hacer allí hacer este espérenme que yo lo pongo al revés pero cuando nosotros queremos hacer este un maquillaje un maquillaje ahí pero creo que yo la re que por estar ahí pero bueno aquí estamos y es la cosa que de estos maquillaje sin edición para cuando ustedes se equivoquen de hacer algo ya ustedes ya saben cómo cómo eliminarlo ahí y este y ustedes saben que a mí me gusta y ya encontré que mi hija a veces medio me medio este menos me puede este como dijera editar los vídeos pero pues pues este también quiero hacer los vídeos así sin edición para que ustedes vean la realidad del asunto entonces miren con las cositas estas que les dije que había comprado en amazon ustedes estén espérenme que este coso ustedes pueden pueden hacer sus líneas bien yo ahí me hice una y acá me hice una diferente pero ustedes pueden hacer las líneas ahí que ustedes quieran ahí le voy a hacer otra miren entonces miren miren esta como quedó la quise hacer curviadita y ahí va bueno pero si a ustedes no les gusta si ustedes pueden igualarlas les estoy dando ideas de cómo hacer líneas cuando ustedes quieran hacer unas líneas en sus ojos déjenme que busco poquito para limpiar rápidamente porque este no tengo una toallita aquí déjenme ver pero este aquí tengo aguita micelada y la aguita con aguita micelada yo uso estas de la nutriquina están muy bonitas están bonitas porque se sienten ricas pero son como no sé no rapidísimo miren y este color que miran que es un color muy 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 fuerte y lo quita rapidísimo ahí tengo estas toallitas que yo las uso como para cuando hago tinte yo las pongo estas toallitas grandes las pongo allí este para que no se le manche la ropa a la gente ahí voy a usar esas porque vamos a hacer esto rápido entonces bueno lo que les estaba diciendo ahí pueden hacer como les gusta a mí no me gustó eso porque voy a la tienda y este se me va a ver muy 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 precia entonces como la quiero igual a esta igual a esta igual a esta le voy a dar poquito ahí le vamos a dar poquito para acá ahí está esta se ve un poquito agachadita la vamos a subir un poquito porque no me gustó que se veía muy agachadita también esta se ve un poquito diferente entonces la vamos arreglando déjenme dar un espejo porque no me puedo ver bien en nada yo siempre no me puedo ver bien ahí en el listo si ustedes si miren estamos haciendo esta sombrita a puro pulso de de la brochita pero pero ya van a ver ustedes la pueden hacer con la gesta nomás les estoy listo mostrando por si ustedes no tienen algo ahí porque suele pasar porque suele pasar que a veces uno no tiene las cositas no tiene las cositas y tiene que arreglarse con las brochitas ok ok ahí vamos la quiero dejar muy delgadita y muy finita y ahorita ya la arreglamos el chiste es que ustedes cuando quieren hacer esas están limitas las pongan primero donde les gusta y luego las arreglan esto va a ser rápido ahí estamos vamos a darle un poquito ahí está ahí está voy a darle un poquito aquí escuchan donde canta mi gallinita mi gallina anda cantando mi gallina anda cantando si vieran que esa gallina es bien chistosa porque estoy acá atrás de mi casa y se viene a cantar cerquita pero a veces cuando anda hambre o a veces está cerrada su casita y quiere que le vaya a abrir los animalitos son bien inteligentes ok ahí la dejamos vamos a hacer otra ok vamos a poner un colorcito que se mire un poquito más ahí vamos y vamos y vamos y vamos y vamos y vamos ahí lo llevamos ya saben que un lado de mi de mi esta se ve más intenso y el otro no por el por el este por la luz que yo tengo entonces voy a poner este colorcito aquí arriba arriba de este es un colorcito como naranjita pero muy bajito si lo ven ahí está bueno bueno entonces voy a rellenar estas partes ahí con ese amarillito si lo ven ok aquí le vamos a poner un colorcito más suave es un azulito pero muy muy bajito casi no se nota verdad bueno bueno ahí como le puse ese color le voy a poner este colorcito más rosita abajo para que se difumine si lo ven ahí está y este colorcito le voy a poner este blanquecino este blanquecino que ya casi está ahí igual un poquito mi ceja ahí está casi igual ok a mí me gustan las líneas niñas de verdad que a mí me gustan las líneas nada nada que se me hacen como horrorosas o eso así para llevarlas no entonces miren aquí abajo voy a hacer una línea de agua un poquito casi no pigmenta mucho es que es un azul bajito si lo ven es un azul bajito yo porque ya tengo mi mis ojitos de chiquito pero esta maquillada es en unos ojos grandes se ven hermosos o las niñas que tienen su piel así su piel esté muy muy bonita se le ve muy hermoso estos maquillajes entonces como ya estamos así voy a hacer unas líneas ay esta cosa tiene casi déjenme ver ok aquí encontré otro ahí está ahí está quizás quizás muchas puedan decir ay pero ese maquillaje para ir a la tienda que raro no niña ustedes pueden hacer diversidad de maquillajes para irse a la tienda y eso muestra y eso muestra que ustedes no no pueden hacer solo una cosa que siempre se están innovando y que siempre pueden hacer cositas diferentes en el maquillaje porque si ustedes hacen siempre lo mismo lo mismo aburrido la gente se va a aburrir también por eso ustedes tienen que aprender hacer sus cositas diferentes llevar sus maquillajes así diferente voy a pasar con un cotonete a difuminar y al mismo tiempo limpiar ahí nomás para que se quede poquito como la ahí el colorcito ok ahí está entonces le puedo dar otro colorcito ahí si quiero ahí está le pusimos el rosita vamos a ponerle el verdecito si lo hacen con una brochita más chiquita se va a ver mejor yo lo estoy haciendo con esta para más rápido ok pero porque la tengo a la mano pero esta ya haganla con las brochitas que están delgadingas delgadingas y chiquita se le va a ver muy bonito ok voy a limpiar ahí poquito para que se digumine también y no quede retirada ahí para que no se vea el párpado manchado por eso siempre les digo la importancia de los de los cotonetes ok ahí está y este ustedes le pueden hacer líneas de las que les gusten ahí y también le pueden hacer este ay me caido algo en el ojo y también ahí si ustedes quieren le pueden hacer un sobredelineado un sobredelineado necesito 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 delineador ok entonces ustedes ahí si les gusta como un delineado más así exagerado o un poquito más como que se vea entonces ustedes le pueden hacer ahí cositas si lo ven hacen del otro lado un circulito esta línea esta línea ustedes no importa donde las hagan niña ellas se ven hermosas y ustedes le pueden ir simplemente a agregar líneas como ustedes les vayan gustando y le pueden agregar puntitos ahí también le pueden agregar unos puntitos aquí aproveche que andaba las trenzas para hacer este maquillaje ustedes ahí le pueden hacer el diseño que quieran que quieran de verdad que le pueden hacer las líneas que a ustedes les gusten les gusten porque por ejemplo aquí le pueden poner un triangulito más y ahorita me lo voy a quitar cuando venga de la de la tienda así me voy a ir a la tienda ya a ver hay un triangulito para esas niñas que les gusta hacerse cositas yo les aconsejo que hacian ese maquillaje así y vamos a ver la transformación que le vamos a dar ahí lo voy a dejar voy a pintar mis mis pestañitas ahorita que ponga mi base y van a ver el resultado como queda así que lo voy a hacer esto rápido porque si no se agarra la tarde necesito hacer muchas cosas hoy muchas muchas cosas hoy hay donde está mi base se me perdió la base entonces vamos ahí ya me preparé mi piel ya me puse mi este mi quimita de las manchas este obviamente cuando ya nos hemos lavado con nuestros respectivos cositas que nos lavamos nuestra carita me puse la cremita de las manchas me puse el protector solar me puse una este una cremita hidratante y obviamente el primer y ahí estamos voy a usar la que me gusta de tu face también tengo que esta que es oscurita es la de morphe voy a usar esta de morphe porque casi no la he usado miren esta nueva apenas la voy a abrir pero es bien oscura y para que la vean que ustedes pueden combinar ya les dije sus bases y miren que oscura está entonces voy a poner poquito ahí poquito de este lado poquito aquí y voy a poner lo que me sobra aquí yo voy a poner un poquito aquí para que le dante el poquito mi labio si lo ven el labio automáticamente cuando uno le pone ahí algo este como oscurito se ve como que el labio se levantara así entonces voy ya tengo mi esponjita aquí humedita hay y se mezcló de más de danza bueno déjenlo ahorita lo arreglamos no hay problema ustedes no se preocupen cuando les pase eso total que la base que teníamos estaba bien blanca ahí vamos ok ahí vamos y No quiero tocar mucho el circulito que hay. Uy. La brentona, dice. ¿Sí lo ven? Quedé bien morenita, va. Estaba probando esta de morbi, pero sí está bien. Nada más que le puse un poquito más. Pero ahorita, vamos a ver. Ahí viene esta, ahí viene esta, ahí viene esta. Vamos a hacer esto. Le vamos a dar claridad. Le vamos a dar claridad. Ahí. 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 Le vamos a dar claridad. y con el ladito de la esponja le dan para que no esté no se vayan a llevar ahí sus cejas mucho cuando ya se hayan hecho sus cejas le dan con cuidadito la parte de ahí y vamos estos maquillajes se ven raritos cuando los empiezas a hacer pero miren cómo se va viendo y este maquillaje es más como para las niñas que les gusta irse al mall y sean de compras se van a echar su para su paseo a ir al parquecito donde quiera o se van a ir no sé a echar su vuelta por ahí con sus amigas se pueden hacer estos maquillajes para este andar un poquito de shopping andar un poquito fancy como se dice si lo ven como se va viendo ok ahí estamos entonces ahí le voy a dar un poquito ya no más de colorcito es una paleta más como colorida bueno voy a usar esta de nuevo para no andar buscando tanto voy a usar esta si lo ven es un colorcito muy suavecito pero al mismo tiempo está bien porque si vamos a ir al este día no queremos este y muy muy allá y voy a ponerle un contornito de esta de esta paleta de al estar que les muestro siempre porque me encanta este color para mi tipo de piel es un tipo común amarillito y no está como ni muy este ni muy este entonces ahí siempre como está unedita mi esponja lo termino de fuminar ahí para que se pegue bien y se concentran los los este las estos y se quede bien pegadita y eso hace que cuando ustedes hacen eso aunque la piel ustedes la tengan grasosa o eso y se pone su matificante esa piel se le va a hacer se le va a ver como más miren como más lisa como más firme pues firme en la cosa entonces miren ahí estoy y voy a ponerle un poquito de como lo siento que hay allí me eche un poquito de voy a poner este que miren qué bonito este es de revolución que dice la test y pitch y este es como un doradito adentro miren qué bonito está el sombrillito es sombrillito y entonces le voy a poner poquito de ahí para que me dé un poquito de es un brillito muy 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 bajito miren le voy a poner un poquito en mi frente le voy a hacer algo aquí porque éste quiero que me dé un poquito más de claridad ya no sé si me están escuchando un poquito más de claridad aquí y esté ahí mismo estoy sellando estoy sellando todo a mí siempre me gusta pasarle que estos polvos están suavecitos y al mismo tiempo les se llama ya uno si lo veis ya se llegue ya todo no me falta poner algo mis pestañas es voy a poner este que dice que es de big backlashes algo así no sé qué este este lo agarré en una farmacia pero me gusta porque las cerdas este están muy grandes y eso hace que agarre mis pelitos más chiquitos los alcance no me voy a poner las pestañas lo que voy rápido y rápido vengo y tampoco no me quiero poner pestañas para ya le debería ponerme y ponerme hermosa pero no quiero llevar tanta cosa porque voy a entrar confesionario y todo eso no quiero llevar como mucho porque este la otra vez cuando les hago el otro vídeo les voy a mostrar que me voy a poner las pestañas y estás ahí no pelo pelo porque saben que son que el 1 de ese es muy fuerte pero si me voy a estar poniendo pestañas de bajitos así como naturales para que ustedes vean ahí y este para que vean ustedes que crees que qué bonitas quedan las pestañas ahí d las pestañas que quedan este natural y está ahí de herramientas así son como las pelo pelo nada más que salgan como en un ramito así y este y si son como un grupo diferente no sé cómo pero está la de común no más quiero que se vea un poquito mi nariz ahí perfilada es que la luz de mí este lado no me da no funciona necesito ver que no me voy a comprar por qué de verdad ya no sé qué hacer con esta luz un poquito mejor y vamos a poner un labial como suavecito una de gente quedan un labial tengo estos que son de la marca bebé pero no sé cuál usar este es como con brillito y este es así voy a probar este me gusta porque está suavecito y este es el brillito ya creo que está aquí si lo ve ok y no voy a dejar así lo voy a dejar así y miren es eso fue el maquillaje que hicimos rapidito para irnos a la tienda con esas líneas que pusimos ahí como no sé cómo lo vean pero miren con unas pestañitas que se pongan ustedes y todo eso se le va a ver muy 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 hermoso este maquillaje de verdad y si lo ven que hicimos y si lo ven que hicimos líneas pero no se notan tanto nomás se ve como que en el diseño ahí como combinadito las líneas ustedes no se preocupen por hacer líneas en la cara que muy detalladas no todas las líneas miren que se ven hermosas si las ven es como si ustedes estuvieran haciendo arte en sus ojos este entonces yo les muestro esto no porque sino para que ustedes se atrevan se atrevan salgan de la rutina y hagan maquillajes diferentes depende para el lugar que sea ustedes se le pueden ofrecer a sus clientas ni niñas que van empezando en esto ustedes no se limiten porque miran que que esta hace esto hay yo conozco artistas he visto porque yo miro series de videos o todo eso y también he ido a cursos hay muchachas yo fui a un curso en atlanta donde andaba esta chinita que esta chinita usaba pero hasta seis líneas en sus ojos se le veían hermosas y yo soy muy observadora aunque me vean y la huella porque se me siempre también me gustan las líneas me la quedé viendo y me la quedé viendo y eran unas líneas bien desproporcionadas como se dice pero ella como las las combinó nomás las hizo se le miraba hermoso de diseño en sus ojos ya de las chinitas tan blanquitas se le ve pero miren yo estoy un poco prietita y con las trenzas que me seguí más prieta me veo pero miren yo pienso que es un diseño casi que combina con mis trenzas es un diseño que no se ve nada recargado yo me siento cómoda para ir a la tienda como lo ven entonces miren mis trenzas como quedaron no sé si a ustedes les guste pero pues es que a mí tampoco no la realidad no es que me gusten tanto bueno ahora ya me acostumbre con ellas porque ya tiene como unos que un casi un año que me las hago pero como tengo el pelo corto no quería llevar ese pelo corto a la iglesia y lo pensé que diseño hacer me paré a la iglesia y pues ya como voy a ir a la carrera por lo que me hicieron entonces me gustó entonces así quedó el maquillaje mis nenas ahí les recomiendo que me le den a los videitos que me siguen acompañando mis hermosas las que siempre están ahí muchas gracias por su mensajito de verdad de corazón les agradezco que están ahí conmigo que me acompañen siempre que se suscriban las que no se han suscrito a mi canal para que me brinden su apoyo por favor así que muchas gracias las dejo y las veo luego ok en el próximo videito gracias 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 por ver el video.